¿Estás segura? Sí. Creo que será mejor por aquí. Tú primero, Aloy. Debo dirigirme al oeste. Debo conseguir más componentes de Gaia para reforzarla. Quédense aquí mientras tanto. Gaia los ayudará a ponerse al día. No intento excluirlos. Esta es una práctica. En realidad, vuelvo al este a buscar a Eren. Lo traeré aquí. Mira, los aliados, los amigos pueden ayudar. Ahora tenemos un lugar donde quedarnos. Y como dijiste, Gaia puede enseñarnos, ponernos al día. Todo irá bien. Está bien. Llévate estos. Uno para usarlo y otro de repuesto. Aprovechando, pasa por Ecopetrio y busca a Milu. Pide que le diga a Talana que sé cómo sortear las montañas. De acuerdo. ¿Tú vas a ir con él? No. Después de lo de la cueva de abajo, prefiero quedarme aquí. Me queda mucho por aprender. Para cuando vuelvas, quizá tenga una o dos cosas que enseñarte. No puedo esperar. ¿Cuándo regresarás? Yo no estoy segura, pero... Con suerte, volveré con uno de los componentes perdidos de Gaia. Ten cuidado. Incluso en Cantoyano sabemos lo mucho que los Tenacte están sufriendo por las tormentas, las máquinas y ahora regala. No se angustien por mí. Estar bien. Buena casa, Eloy. Las tierras de los clanes Tenacte. En alguna parte nos esperan tres subfunciones de Gaia. Y quién sabe qué más. La nieve amortigua los sonidos. La nieve amortiguaus.